7 de julio, San Fermín, es decir, momento para lucir el pañuelico rojo, tradición que viene desde la época de Reynolds y hemos querido conocer un poco cómo es el habituallamiento, estas cosas que a lo mejor no ven con tanta facilidad los ciclistas. ¿Qué toman, en qué cantidades, en qué momento de la carrera? Vamos a conocer más detalles. Estamos con Juan Carlos Escámez, uno de los miembros de Movistarting y en una jornada tan larga como la de hoy Juan Carlos me imagino que los asistentes tenéis también una tarea bastante importante, ¿verdad? Bueno, sí, hay que intentar que a los chavales no les falte nunca de nada. Hoy tenemos 216 kilómetros, hace muchísimo calor. Cuéntanos un poco cuántos litros de agua, cuánto se va a necesitar para una etapa como hoy. Pues ya ves, pues hoy de salida ya van a salir con dos bidones cada corredor, que con esta temperatura y este calor va a tardar poquito a calentarse. Entonces, enseguida, pues van a, en cuanto abra la organización y el control, enseguida van a bajar al coche a coger agua y hoy en unos 200 kilómetros, pues cada corredor mínimo va a gastar 12, 14 bidones de agua seguro, sí o sí. Para que la gente lo sepa, ¿cada corredor puede beber agua libremente cuando quiera? ¿O hay algún límite que ponga la carrera? ¿Algún momento en el que ya no se pueda tomar nada? El límite que ponen un poco, pues es, en condiciones extremas de calor seguramente hasta los últimos 10, 15 kilómetros suelen dejar que se pueda habituallar a los corredores, ¿no? Y luego en el inicio hasta que se llega normalmente al kilómetro 50, pero siempre es una decisión de los jueces y que por radio vuelta suelen comunicar a los coches de los directores. Y luego aparte de todo lo que tienen que ver, también tenemos el habituallamiento, ¿no? Nos enseñas un poquito cómo... Venga, Robert, acércate por aquí, vamos a ver el material que van a tomar hoy los ciclistas del Movistar Team. Vamos a ver, por ejemplo, cuéntanos un poco qué es lo que tenéis ahí en la bolsa, Juan Carlos. Evidentemente, pues una tapa tan larga tienen que comer y nosotros más o menos hay un habituallamiento sólido, aunque más o menos suele coincidir en la mitad de tapa, y ahí pues le metemos dos bidones, uno de agua, le metemos uno de sales, un día con este calor siempre un traguito de Coca-Cola viene de maravilla y luego pues ya ves algo sólido, pues ya ves bollitos preparados que se preparan a la mañana, fila de fe y pavo, se preparan un pastelito de arroz envuelto que siempre entra muy bien, entra fresquito, luego tenemos pues los típicos barritas, hay algún gel, pues eso, alimento un poco que ya luego cada uno elige lo que más le gusta y lo que no, pues al final se acaba tirando. ¿Y el habituallamiento es siempre el mismo o depende del tipo de tapa, del kilometraje, de la temperatura? No, más o menos es parecido, es parecido, luego ya un poco va sobre todo a gustos, ¿no? Depende un poco de cada corredor, tres semanas al final se hace muy monótono si pones siempre las mismas cosas, ¿no? Entonces siempre se acaba variando un poquito para que al menos les resulte más apetecible. Además me imagino que también vosotros que vais en carrera, que vais en el coche, también os tenéis que habituallar, ¿no? Sí, evidentemente, como todos aquí inicias, ellos van en bici y van sufriendo, ¿no? Pero, bueno, el resto de gente, lógicamente, si arranca la etapa a las 12 hasta las 5 y media de la tarde, pues no llegas a meta, ¿no? Entonces hay que habituallarse. Bueno, pues ya lo veis, hoy en el día de San Fermín, vamos a ver si después de la grabación alguien me deja el pañuelico, porque veo que este año no está muy por la labor de darlo. Venga, talo, Juan Carlos. Gracias. Hoy hemos llegado a Nuit Saint-Georges en pleno corazón de la Borgoña, es decir, territorio de viñedos, territorio de vinos espectaculares, o eso dicen porque no los hemos probado. Hemos visto como en cada rincón del pueblo había alguna mención a estos vinos de la Borgoña. Realmente, como digo, dicen fantásticos. Y fantástico de momento Fabio Aru. Hemos querido seguir su rueda. Mañana vuelve la montaña del Tour de Francia, camino de Estación de Gousse.